...de San Marcos, capítulo octavo, versículos uno a diez. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron a sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tanta gente? Él preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿No te parece que hay dos gestos que sobresalen en esta bella palabra? Son dos gestos que van unidos el uno al otro. Y oído, son enseñanzas del Señor. Yo diría que así como estos doce lechos, uno diría, ¿cuál de los dos más hermoso? ¿Cuál de los dos puede lucir más? Pues así son las dos acciones de Jesús en el Evangelio de hoy. Una acción y la otra, ¿cuál más bella? Pero ambas no deben omitirse. ¿Cuáles son esas dos actitudes de Jesús? La compasión y luego la multiplicación, la alimentación del pan. En primer lugar, la compasión. O sea, en Dios no hay indiferencia. Para Dios no es lo mismo que tú estés triste o estés feliz. Para ti no es lo mismo que tú estés en pecado o estés en gracia. Para Dios hay compasión. Cuando Él ve que tú realmente estás desviado o estás muerto en el corazón o estás realmente debilitado en tu ánimo, Dios, Jesucristo está allí para animarte, como quiso animar a toda aquella gente, como sintió compasión y dijo, no quiero que se vayan con hambre. El Señor no quiere que tú sigas en el mal. Y en segundo lugar está ya la repartición de los panes. O sea, de la compasión Jesús pasa a la acción. Reparte el pan, da el pan. Muchos de nosotros a veces sentimos, ¿verdad? Pesar, compasión de algunas personas, pero no vamos como a una respuesta. Pues Señor, concédenos que no solamente tengamos compasión, sino también acción. Que sepamos responder ante las necesidades de nuestros hermanos. Que sepamos llegar a los demás con una respuesta de amor, de gracia, de cercanía. Que nunca estemos indiferentes ante nadie. Que siempre estemos plenos de amor y de gracia. Por eso, Señor, te damos gracias hoy por esta familia de Jorge Hernán y Albita, que desde su Villaloiz, este bellísimo lugar, nos proporciona el que podamos dar la palabra. No permanecen indiferentes, sino que dicen, bueno, queremos ofrecerles estos sitios y nosotros gustosos los aceptamos. Que seamos todos generosos en nuestro corazón. Que nos bendiga el Señor. Que nos mueva de la indiferencia a la compasión. De la compasión a la buena acción. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.